El cruzar inmensas llanuras deprime al vaquero. Esa soledad y monotonía se sienten tanto más que el mismo calor. Todos anhelan llegar a destino y allí olvidarse de esas largas jornadas. Pero no siempre uno puede olvidar. Especialmente cuando de improviso se deben enfrentar situaciones que cambian por completo el ritmo de trabajo. Mi nombre es Gil Faber, capataz de Rieros. ¿Habló con Musi, señor Faber? No, ¿por qué? Dice que vio otra vez al hombre salvaje entre las rocas. Es la cuarta vez que lo repite en dos días. ¿Eh? Mire. Parece que algo han visto. Oh, déjelos, Pete. ¡Hallá arriba! Fue por ahí. Se escondió otra vez. Ya lo perdimos. Vamos. Hombres grandes como ellos jugando a las escondidas y cansando los caballos sin razón. Bueno, Pete, déjelos que se diviertan. Faltan dos horas para que oscurezca. ¿Dónde apacentará el ganado? A unas tres millas de acá. ¿Quiere ver? Bueno. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo hizo para seguirnos a pie durante dos días? Cuando nosotros acampamos, él camina. Dentro de poco lo verán montado en una escoba. ¡Va! ¡Agárralo, luchas tonto! ¡No puedo, se escapa! ¡Venga, darnos una mano! ¿Es este el hombre, Quince? Sí, así es. Y parece herido. Está herido. ¿Qué le sucedió? Ellos lo hicieron para que llegue a ustedes. ¿Quién es? ¿De qué habla? Ah, ellos quieren robarle el ganado. Rápido, llévenlo a la carreta. ¿Qué piensa? ¿Quiénes serán ellos? Yo creo que él desvaría. Puede que desvaríe. Y puede que no. ¿Qué quiere decir? No estoy muy seguro todavía, pero... Hay algo raro. Él se dejó atrapar por nosotros. Habló lo preciso. Dijo que nos robaría. ¿Pero quiénes? Fue muy golpeado. ¿Estás seguro? Esas lastimaduras nos fueron provocadas por una caída. Todavía no podemos opinar. Mañana exploraremos el terreno. Bien, sepárense y exploren las cercanías. Después vuelvan. Si alguno de ustedes tiene problema, no lo arregle solo. Venga por ayuda. Pueden irse. ¿Cómo ha amanecido este hombre? Sigue dormido o inconsciente. No sé qué pensar de lo que usted dijo. Que no se mueva de la carreta. Hay que llevar el arreo. Bien. No, no, no. No, no, no. ¿Está sola? Bueno, no es lugar para que una chica esté sola. ¿Se encuentra bien? No tenga miedo de mí. No tengo miedo. ¿Quiere repetirlo? ¿Por...? Por... Su modo de hablar, ¿a qué país pertenece? No pertenezco a ninguno. ¿Pero cómo hizo para llegar hasta aquí? Caminé. ¿Caminando? No le puedo creer. No lo veo muy sensato. Hace mucho tiempo que ignoro lo que es sensato. Ya lo ve. ¿Quién es usted? ¿Su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Usted no comprendería. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted desea saber mi nombre? ¿Sí? Pues bien. Yo soy Luisa María de las Fuentes. Condesa de Torres. ¿No ve? Usted no entiende. No, pero... Me gusta mucho cómo suena. Oh, no importa. Aquí nada importa. La mujer no tiene valor. Vale más un caballo. Nunca oí eso antes en labios de una mujer. Espéreme, quiero hablarle. ¿Y estas personas? Me acompaña. ¿No son parientes? No. ¿Qué va a hacer con eso? Lo comeremos. ¿Qué dijo? Sí. Otra cosa no hay. He visto gente hambrienta. Pero ustedes... ¿Quiere esperarme? Enseguida vuelvo. ¿Y volverá? Estoy con un arreo. No está muy lejos de aquí. Les traeré un poco de alimento. Oh, a propósito. Encontramos un hombre en nuestro campamento. Muy mal herido. ¿No saben quién puede ser? No. Bueno, espéreme aquí entonces, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. Eh, Wilson, alto. ¡Pare, Wilson! ¡Pare! ¡Oh! Quiero pedirle algo. ¿Y qué quiere? ¿Encontró algo, Robbie? No me va a creer. Encontré tres mujeres hambrientas. ¿Tres qué? No, yo, tres mujeres hambrientas. Robbie. No sé cómo llegaron ni lo que están haciendo ahí. ¿Solas? Completamente. ¿No dijeron por qué? No, quizás se quedaron sin carreta. Me figuro que son gitanas o algo por el estilo. Sería necesario que les llevásemos un poco de comida, Wisbon. Eh, un momento. Tenemos pocas provisiones. Se lo dije, señor Favre. Realmente no pudo averiguar quiénes eran. No, parecen gitanos y tienen hambre. Eso es todo. El mapa indica que cruzaremos Moorpos antes del mediodía. Den alimentos, Wisbon. Espero que su mapa también indique todo lo que necesito. Bueno, Bushi, saca unos panes, manteca y un poco de torsino. ¿Seguro estaban solas? O ahora que recuerdo había un muchachito con ellas. Iban a comer una lagartija. Ah, realmente daban lástima. Y no sabían nada del hombre que encontramos anoche. Bien, lleve los alimentos. Si se han extraviado, que vengan para acá. Pero recuerde, llevamos ganado, no gente. Y no nos complique. Bien. ¿Esas mujeres saben cocinar? Sí, cocinan lagartijas. 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 Ah, vamos. No se encontrará. Como siempre. No hablo de Jonas, sino del vaquero. Oh, no. No creo que él vuelva. Pero lo estás esperando. Yo no espero nada. Me he sentado aquí. Y si no estuviera aquí, estaría en otro lugar donde nadie le importa. Ojalá Jonas no se dé cuenta que estuvo el vaquero aquí. ¿Sabes? Yo sé que hay un lugar en donde colgarían a Jonas y solo por mirarme. ¿Qué no daría por verlo colgado? Tal vez ese vaquero vuelva. No. Él era bueno, pero no volverá. De verdad no esperas lo contrario. Dijo que traería comida. Quiero olvidarme de todo lo que dijo. Yo, yo le creí. Y no quisiera desilusionarme. Ahí viene, Jonas, tu vaquero. Es todo lo que conseguí. Gracias. 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 Hay más comida en la bolsa. Usted volvió. Le traje esto. Quizá lo necesite. ¿Para mí? Sí. Yo no lo uso. Tengo otro. A usted le resbalaba el cabello. Mi cabello. ¿Le gusta? Me gusta como habla. Déjeme darle algo en cambio. ¿Le agrada? Úselo cuando se afeite. No. No puedo aceptar esto de usted. ¿Por qué no? Si yo tengo otro. El marco es de plata pura. No. No puedo aceptárselo. Bueno, como usted diga. ¿Hay otras cosas en la bolsa más del pan? Sí. Hay un poco de tocino y manteca para cocinarlo. ¿Y eso qué es? Nuestro cocinero dice que es un pastel. ¿Un pastel? Sí. ¿Le gusta? Mucho. Así se comen lo de Maximiliano. ¿Quién? Maximiliano. ¿Conoce Maximiliano y Carlota? ¿Qué es el rey de México? Los reyes de México. Mucho más. Él era emperador y ella emperatriz. Qué vida la de ellos, ¿eh? Oh, no. Él fue fusilado por un pelotón. Y ella no sé si existe. ¿Trabajó con ellos? ¿Cómo lo sabe? Yo era la dama de honor de su majestad. ¿Dama de honor? Usted no me cree. ¿Y cómo llegó aquí? Cuando nos invadieron los rebeldes, tomamos por el norte para llegar a California. Pero fuimos atacados por indios comanches. Comanches. ¿Y cómo salieron vivos? ¿Eh? ¿Qué hace este hombre aquí? Nada malo. Él no estorba. ¿Y estos hombres? Están con nosotros. ¿Nosotros contigo? Bueno, es algo nuevo. Pero me gusta que así sea. ¿Le hablaste de lo nuestro? Nos ha ayudado. Nos trajo comida. ¿Y por qué crees que hizo todo eso? Quise ayudarla, es todo. No es común encontrar una chica sola en medio del campo. ¿Y ella no lo convenció con su conversación? Ella a mí no me dijo nada. Ya sé de qué hablaste. Me dijo que era una dama de la nobleza. Mexicana. Condesa. ¿Usted de dónde es? Voy con un arreo al norte. No estamos lejos. ¿De ahí vino este pastel? ¿Eso qué importa? Pues no tiene hambre. Aunque usted diga lo contrario, esa gente necesita alimentarse. Sin embargo, ella luce muy saludable. ¿Qué es ella de usted? Me pertenece. Se la cambió unos indios toncauas por una mula. No eran indios toncauas. No vuelva a hacer eso delante mío. ¿Qué quiere hacer? No trate de averiguarlo. No lo haré ahora. Como ve, para ella no hay diferencia. No lo haré ahora. Ya está de vuelta. Y estoy arrepentido de haber ido. ¿Qué pasó? Había tres hombres con ellas. Aparecieron después. ¿Y tuvo líos? No creo que esos tres puedan causar lío a nadie. ¿Nada más que tres hombres? Sí, puede que sean más. ¿Por qué no vuelvo con unos cuantos vaqueros? Robby. Tenemos tres mil razones por las que no puede. Y perderemos algunas de esas razones si por ellos abandona el arreo. Ahora, si sus amigos quieren, pueden alcanzarnos. Pero escuche, señor Fay. Mejor venga conmigo y evitaremos líos. ¿Dónde? Vuelvo con la carreta para comprar provisiones en Moore. Pero... Yo preferiría volverme con unos bañeros. No lo dudo. Por el bien de todos, venga conmigo, Robby. ¡Vuelvo! 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 ¡Sígame con la carreta! Oiga... ...quiero hablarles. ¡Alto, Kai! ¿Qué quiere? Les advierto que van hacia una emboscada. Comancheros. Comancheros. Van derecho a ellos. Los están esperando. ¿Qué es Comanchero, Pete? Todos en esta parte de Texas saben que no hay nada más despreciable que un Comanchero. Son unos blancos asesinos renegados que negocian con Comanches. No solo les interesa el oro o la plata. También las mujeres y los niños. Y los venden como esclavos al sur de la frontera. El Comanchero es lo único con piernas que uno puede matar sin temor a ser colgado. ¿Usted qué sabe de los Comancheros? ¿Es uno de ellos? Yo no. Era... Era cautivo. Mi hijo y yo íbamos en la carreta cruzando la llanura. Un hombre no sabe dónde ir ni qué hacer cuando su esposa muere y lo deja solo. Todo se había acabado. Lo comprendo bien. ¿Qué hay de los Comancheros? Los conoce. Aunque todavía no los enfrentó. Aparecen cuando uno menos los espera. ¿Se une a ellos o muere? Me uní. Estuve con ellos. Un tiempo lo suficientemente largo como para saber cuándo van a atacar. Los atacarán. Un momento, amigo. ¿Y usted cómo lo sabe? Si sabe tanto es porque él está en eso. Vea, mis heridas. Mire. Esto. Y esto. ¿Me creen ahora? Eso no es lo que interesa. A los Comancheros no les cuesta nada marcar a uno de su ralea para usarlo como señuelo. Habló demasiado, viejo. Queremos hechos. ¿Y pruebas? No tengo pruebas. Estaba herido y hambriento cuando ustedes me recogieron y no me mataron. Me ayudaron mucho. Yo los ayudaré ahora. No están obligados a creerme. No tienen idea de lo que puede suceder si no me escuchan. Dijo que los Comancheros nos van a atacar. ¿Sabe dónde o cuándo? Hay un paso que está a diez millas de acá. Ya no me interesa lo que quieran hacer. Les he dicho todo. Pueden hacer ahora lo que ustedes quieran. Estoy muy dolorido. No puedo. Más. Haga lo que mejor le parezca. El car le ordene que detengan el ganado. Bien. No, 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 no. Eh, Roby ¿Sí? Quería comprar unas cuantas cajas de tabaco y... ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Por una rara coincidencia... Dejó el dinero en el campamento Bien, todo lo que necesito es un dólar y no quiero que me lo preste Simplemente me lo dará cuenta Es en pago de lo que me debe jugando al póker Bueno, si no me queda otro remedio... No hay otro remedio Pues, ¿de dónde ha sacado eso? Creo que me lo puso una chica ¡Qué vistoso que es! ¿Por qué lo tenía escondido? ¿No quería que los muchachos vieran cómo se peinan los rulos? No, brome, Wishbone Es muy lindo, señor Roddy Tiene marco de plata Nunca ha habido otro igual ¿Y dónde está la polvera haciendo juego? Escuche, Wishbone ¿Todavía quiere ese dólar? Creo que se lo dije muy claro Pues espere a que llueva del cielo No sé qué clase de hombre es que no sabe tomar una broma vistosa Nunca hubiera sospechado que tuviera el arreo tan cerca No vi el polvo Por casualidad está la tierra húmeda y no levantamos polvo Bueno, ¿a cuánto están de la ciudad? Cinco millas al oeste Trae dinero y puedo venderle todo lo que usted quiera Menos jamón Lo encargué en el otoño y todavía no me lo mandaron ¿Alguna otra cosa? Grasa para eje, pero no la veo ¿Hay grasa de cerdo? Perdón, Edom Pero grasa de cerdo no es lo mismo que grasa de eje Usted me dijo lo contrario cuando estaba friendo las papas ¡Tú te callas! Veré que otra cosa puedo llevar Eh, Robby ¿Me quiere prestar el espejito? ¿Para qué? Para mirarme Creo que es mejor que no vea lo que vemos nosotros Oh, no me lo voy a comer Présteme el espejo Bueno ¿Alguna vez vieron algo igual? Nunca lo juro Eh, amigo ¿A cuánto me lo va a vender? Es el parejístima Cuesta Ocho dólares ¿Ocho dólares? ¿Y ese espejo? Tiene un marco de plata pura Si es así podemos hacer un Cambio Pero el espejo no es de él Déjelo, Robby Así se lo saca de encima Los muchachos no le harán bromas Y yo le quedaré debiendo dinero a usted Devuélvamelo ¿Esto es suyo? Así es ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué? Es mejor que lo diga Eh, me lo dio a una chica Que encontré por las afueras Esa historia no convence ¿Me puede decir qué pasa? Hay un grabado aquí atrás Dice Laura L. Benton Bien, ¿y qué tiene? Los Benton fueron asesinados por los Comanches Saquearon e incendiaron su casa Solo dos clases de personas podrían tener ese espejo Los Comanches O los Comancheros Usted no parece un Comanche ¿Qué me quiere decir? ¿Esto no es suyo? También quemaron mi casa junto con Mi esposa y Mi hija de 10 años ¿Usted sabe lo que es eso, no, Charlie? Un momento, no se les quiten conmigo No creo que el pelear solucione nada Esto se puede arreglar de otra manera ¿Usted cree? ¿Quieren recibir una de estas? Bueno No intenten nada Queremos nuestras cosas Usted no se llevará lo que compró Usted luchó por él y por su espejo Vaya espejo Era de la señora Benton Salga, Rudy Y usted, Winslow Moshi ¿Le conviene despedirlo, amigo? O pasaré el dato de que tiene un Comanchero por usted O algo más Quédense quietos Todos ¿Quédense quietos? ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Wenn wir nicht hingehen, kommen Sie sicher zu uns. Sie sind dafür zu wenige. Sie holen sich Verstärkung und greifen uns an, bevor wir weiter sind. Damit beschäftigen wir uns, falls es dazu kommt. So wird es kommen. Und ich bin schuld daran. Ich muss dieses Mädchen finden. Sie ist mein einziger Beweis. Oh, dafür gibt es keine große Chance. Und jetzt komm. Was hat das passiert? Ich glaube, sie sind schon zu vier Mitteln von hier. Creo que tenemos lío, patrón. ¿Y ahora qué? El hombre que encontramos anoche. Parece que ahora puede hablar y dijo que seremos atacados por comancheros. ¿Comancheros? Dice que ellos lo golpearon. Yo creo que no miente. ¿Por qué no le habla? Eso haré. ¿Qué sucede? Lo que dije es verdad. Y puedo mostrarles dónde están. ¿Por qué? Ustedes me ayudaron. ¿Esa es la única razón? Ustedes ya vieron lo que me hicieron. ¿Y cuántos son? Yo solo vi unos pocos. Pero sé que se iban a reunir con otros más. Dice que están a unas diez millas de acá. Roddy. ¿Dónde está? ¡Roddy! Me llevaría a todos los hombres, excepto Wisman, Mushy, Carney, Belding y Murphy, que se quedarán con usted. Roddy se fue, señor Fable. ¿Y a dónde? Lo vi hasta apenas llegamos. ¿Y por qué se fue? Porque es idiota y cabeza dura. Eso es. Siempre el mismo. Buscando más líos. Podemos ir a ayudar a Roddy, señor Fable. Vamos con unos cuantos hombres. Usted y los demás están para cuidar el ganado, no para abandonarlo. Que Roddy se arregle solo. Iremos inmediatamente donde están los comancheros. Ven, venga conmigo. Johnny, denle una montura. Bien, señor Fable. Bien, señor Fable. Bien, señor Fable. ¡Cuidado! Bien, señor Fable. Bien, señor Fable. Nuestros hombres estarán por acá para cerrarles el camino tomando este flanco. Sabrás que por cada cabeza cobran 10 dólares. Hay 2.000 dólares para nosotros y te limitas a hacer lo que te digo. ¿Tú mandas, Jonas? Lleva tu sopresa adelante. Yo te seguiré. ¡Bueno, andando! ¡Ustedes irán coger! ¡Bien! ¡Vamos, llevense a este chico! ¡Móntate una vez! ¡No se mueva! Pues, vean quién nos visita. ¿A qué vino, vaquero? ¿A ver la condesa? Usted es cabeza dura, ¿eh? Viendo que no podía conquistarla con regalos, vino para raptarla, ¿eh? Veo que ella no lleva mi pañuelo. Usted no querrá que yo malgaste esta seda en ella, ¿no es verdad? ¿O prefiere que yo se lo devuelva a ella? No sé para qué lo querría si ya estuvo en su cuello sucio. ¿Qué? ¡Átenlo! ¡Quiero que esté aquí cuando no vuelva! ¡Primia en mesa! ¡Ya! ¡Primia en mesa! ¡Primia en mesa! ¿Duele? ¿Cómo estoy acá? Yo lo traje. Una mujer me ayudó. ¡No se mueva! Ya me siento bien, pero... ¿Por qué no espera hasta que sea de noche? Yo lo ayudaré. Y así podrá huir. Sí. Con una condición. Yo quiero que usted venga conmigo. Oh, no piense en eso. Hablo en serio. Solo vine para buscarla a usted. ¿A mí? Tiene que venir conmigo. Sí, pero ¿a dónde? ¿A un puesto cae del otro lado del camino? ¿Por qué? Para aclararle que fue usted quien me dio el espejo. ¿Y por eso tuvo problemas? ¿Cuánto lo siento? Oh, no es culpa suya. Usted no sabía nada. Por eso, si viene conmigo, todo se arregla. Es que no puedo irme. No entiende. Yo necesito que venga. Después podrá volver a su patria. ¿A mi hogar? Sí. No. No puedo volver. ¿Prefiere quedarse con los comancheros? Los odio. Es que no debo volver. Ni ahora, ni nunca. ¿Por qué no? Míreme. Vea lo que soy ahora. Lo que estos animales hicieron de mí. Bueno. Escúcheme, usted tomará esto como si fuera una pesadilla. Cuando se encuentre con su gente. ¿Se lo aseguro? Si así fuera. Es que... Así es. Bien. Lo haré si usted quiere. Bueno. ¿Dónde se fueron todos los hombres? Tenían... que reunirse. ¿Qué iban a hacer? No sé, por un ganado. ¿Qué dijeron del ganado? Bueno. Yo solo oí unas palabras sueltas. Creo que se referían a un flanco. ¿Flanco? Usted sabe lo que quiere decir. ¿Flanco es la mitad del ganado? Ajá. El golpe me atontó. Ahora veo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Van detrás de nuestro ganado. Hay un solo modo de escapar de aquí. Yendo por donde están las mujeres. Pero ellas nos verán. No dirán nada. No hay una sola mujer aquí que no odie a los comancheros. Vamos. No hay una sola mujer. Nos quedaremos acá para despistarlos mientras Jonas ataca el ganado. Los vamos a entretener un rato. Ahora ocúltese bien. Dije que se oculten. No que se entierren. Venga. ¡Adelante, chico! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ese es mi hijo! ¡No disparen! ¡Mi hijo! Fue un atleta para alejarlos del ganado y me golpearon. Todo fue premeditado para traerlos a esta trampa. Si yo no lo hacía, mataban a mi hijo. Y lo mataron igual. Su hijo está vivo. ¡Ah! 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 ¿Dónde están los otros? Se fueron todos a robarle su ganado Les repito, fue una treta Ellos me obligaron Ustedes ayuden a Benny y su hijo Que vengan con nosotros El resto, rápido los caballos No hay tiempo que perder Ayúdenme, por favor Bien, llegamos Pero ahora viene lo peor El ganado se dispersó Y no sabemos por dónde Atacar a los comacheros Agrúpense Y a pelear Señor Faybol Ya vienen Van a atacar por la mitad del arreo Bien Vamos Escóndase en esa carreta Desmonte Atrás Hay que volverlos en el primer ataque Disparen a los caballos Si es necesario Tenemos que evitar Que ellos puedan acercarse al ganado Rodin, ¿cuántos son? Rodin, ¿cuántos son? Son muchos No hay que volverlos en el primer ataque ¡Ay, qué tal! No hay que volverlo a decir ¡No, no, no! ¡No, no, no! En realidad le pertenece a ella y se lo devolveré. ¿Dónde está ahora? Con mi mujer. ¡Charles! Mucho debo agradecerles. Para nosotros fue un placer. No solo por ayudarme a mí, sino también por los otros. Y usted nos devolvió la vida. Podemos volver a nuestro hogar y enfrentar al mundo. Nunca olvidaré lo que usted hizo. ¡Susammentreten! ¡Es geht weiter! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!